Yo escucho como típles por allá, no lejos. ¿Lo escucho típles? Sí, por allá hay un típle. Escucho por allá un teclado también al fondo. Sí, por allá hay un teclado. Se prepara Cacerola. Ya llegó Cacerola con todo un tíclado. Pero, un tinglado, perdón. Pero los famosos, a través de la moda también, se han responsabilizado con el medio ambiente. Sí, y han convertido la moda en algo amigable también con el planeta. Queremos que vean esta nota y ya volvemos con Cacerola. En los últimos años, grandes personalidades de la farándula y el entretenimiento decidieron unirse a una cruzada ecológica que ayude a salvar el planeta. Ellos han de desarrollar estrategias en materia de moda que contribuya a salvar el medio ambiente. Aquí, en Bravísimo, les contaremos quiénes son algunos de ellos. Las actrices Alicia Silverstone, Angelina Jolie, Kristen Dunst, entre otras famosas. Decidieron usar ropa diseñada con telas ecológicas y amigables con el medio ambiente. Y gracias a sus pedidos, cada vez son más los diseñadores y marcas que trabajan con tejidos orgánicos, como el algodón y la seda, para crear los maravillosos atuendos que estas estrellas lucen en sus galas. Entre ellos se encuentran Giorgio Armani, Stella McCartney y hasta la popular tienda H&M. Por otro lado, encontramos celebridades que eligieron lanzar sus propias líneas ecológicas. Entre ellos están Bono, el líder de U2, con su marca llamada Edun. Y Kate Moss, Wynette Paltrow, Jade Jagger y Elena Christensen diseñaron camisetas cuyas ganancias están destinadas a un proyecto que ayuda a frenar la crisis climática. Por su parte, la actriz Natalie Portman, comprometida desde muy niña con la ecología, no solo es reconocida en Hollywood y el mundo por su veganismo, sino que además diseñó una línea de calzado ecológico. Promueve el uso de la energía solar o lámparas de bajo consumo y no pierde oportunidad para manifestarse en contra del uso del cuero o la explotación animal en cualquiera de sus formas. Drew Barrymore apoya numerosas causas y entidades ambientales. Además, lanzó la compañía de belleza ecológica Flower Beauty, que desarrolló una línea de maquillaje respetuosa con el medio ambiente. Emma Watson, la actriz británica que está detrás de la línea de moda ecológica Pure Threats, con la que quieren introducir una perspectiva ética y fresca en el universo de la moda, explorando productos ambientalmente sostenibles. Woody Harrelson, considerado una de las grandes estrellas verdes de Hollywood, formó entre sus colegas y amigos un paternariado con la entidad Living Tree Paper para avanzar en el uso de productos reciclados a partir de residuos post-consumo y no madereros. Se volvió famoso por su autobús The Mothership, un autobús sostenible con suelos de corcho que está cubierto de paneles solares. Por su parte, la actriz Eva Méndez ha posado desnuda para PETA, a fin de crear conciencia sobre la necesidad de defender a los animales. Desde luego, también se ha pronunciado en contra del uso de pieles de animales en el vestuario humano. Y Mónica Cruz, la hermana de Penélope, no se quedó atrás y diseñó una bolsa ecológica en honor al Día de la Tierra. Las bolsas son biodegradables y forman parte de la campaña Be Green, Be Chic. Sé verde, sé elegante. Y el dinero recaudado por la venta apoya a la organización World Wildlife Fund, que ayuda a proteger, manejar y restaurar los hábitats forestales en las zonas como el Amazonas. Para algunos es difícil de creer que estas acciones sean genuinas o solo sean ganchos de los famosos para figurar. Lo cierto es que las intenciones pasan desapercibidas cuando se trata de las urgencias por salvar el planeta. ¡Voyen a Marcelo! ¡Uy! ¡Ya! ¡Cacerón! ¡Ahora! Tengan todos buenos días de una forma bien bacana Y un saludo pa' mi tierra, pa' mi tierra colombiana Con artistas tan buenos llegó ya un montañero Y este saludo bien grande también para el extranjero ¡Eso! A ver pues, a ver Marcelito Estamos ya muy contentos porque llegó Cacerola Ahora que estaba tocando Mónica no para bolas Andas el papel, mi hijita Que ahora le toca trobar De esta troba, mi hijita Usted no se va a salvar Como troba de sabroso Y no soy tan mentiroso Y el saludo pa' la niña Y vos vos tan famoso Que viva don Marcelo Comenta el repentista Y un saludo para Ivancho Porque esta mañana es artista ¡Eso! ¡Vá, Mónica! Decídase, decídase Pero ponme la sencilla Más de sencilla ¡Eso! ¡Trobe, trobe, compañera Que usted sí sabe trobar Ahora que haga la troba No se me vaya a enredar Trobe, trobe, compañero Y yo no sé qué va a hacer Pues con este compañero Me voy a se enloquecer Usted se va a enloquecer No me crea tan pendejo Si cada ocho días, mi hijita Usted no me baja de viejo Bueno, le tenemos ¡Bravoísimo para Cacerola! ¡Cacerola! ¡El arriero de la recocha! ¡De la recocha! ¡Buen acompañada por su mejor amigo! ¡Cuancho Teclas! ¡Ibancho! 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 ¡Ibancho Teclas! Ese es Yo me llamo Pitbull ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Yo me llamo Pitbull! ¡Buen, teclas! ¡Buen, teclas! Perdón, el peli para hablo ¿Quién o papi? ¡Buen, qué! Bueno, Cacerola Hoy estamos con el tema del medio ambiente Es tema central Hora del planeta y todo eso ¿Podemos trobarlo el medio ambiente? ¡Cacerola! ¡Cacerola, medio ambiente! A ver Trobemos ya como quiera Delante de esta gente Trobemos a un tema Hablo del medio ambiente Me parece interesante Y es algo extraordinario No solo el del común Tiene que ver el empresario ¡Ah, todo el mundo, señor! Porque es de las industrias, las empresas ¡Ah, eso, eso, eso! Yo lo contame en el río ¡Ay, qué pasó en Medellín! ¡Qué está saliendo ese humo! Pero yo llego allá Y hoy es que me humo Porque veo tanta vaina Que ya no te veo a ti ¿Qué pasa con Medellín? ¡No podemos permitir! Animales en vía de extinción, Cacerola Hablando ya de animales Es algo extraordinario Hablando en el día Se extinguió el dinosaurio Sí, es cierto Y aquí lo comento Con toda mi emoción Y si seguimos así Los próximos animales En vía de extinción ¡Ah, caramba! Eso me es una troba rapeada Es como está con Pitbull y todo eso también Por eso está en Pitbull ¿Cuál es la responsabilidad de los humanos con el planeta? ¿Hay responsabilidad? ¿Lo podemos decir probando Cacerola? ¿O nos va a contar una historia? No, pues, pues, lo que quiera Pero digamos Lo que quiera Lo que quiera Lo que usted diga Tiene mucho que ver Pero realmente El empresario Porque Aunque hay empresarios muy responsables Pero hay empresas Industrias No solo en Colombia A nivel mundial Donde botan sus químicos A los ríos Que ellos llegan al mar ¿Qué? En el mar Entonces aquí Que vamos a comer camarones Que vamos a comer salmón Y todo eso no lo comemos Todo ese cáncer Enfermedades que dan Es por estos productos Pero esa es la historia De la agüita amarilla Agüita amarilla Creo que No, que vamos a le timbre a esto Casi no habla Al mismo tema De que estamos hablando ¡Claro! Aquí me lo está diciendo Y voy improvisando Las fuentes ya de agua Están contaminando Que permítame decirlo Que buscando un tesoro Pero pa' qué lo buscan Si la agua es el oro La agua es el oro La agua Es que la agua La agua es el oro papá ¿Sabes que no le hemos Tromado en serio? Al agua Al agua Al agua Al agua Yo le trombo ya al agua Como dijo cacerola Pero me estoy bañando Yo me meto allá en sembola Yo pongo ese relojito Para no gastar ya tanto Porque si le trombo al agua Yo ya me estoy cansando Me parece interesante Y estamos improvisando Observo que aquí ustedes Hoy me están pues gozando Me parece muy bueno Se siente ya el sabor Para eso aquí yo vine Pa' meterle buen humor ¡Eso! 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 ¡Más sencillo! ¡Más sencillo! Diga algo Mi señora No se me quede callada Ah, con el sombrero Sí Con el sombrero Se completó la pendeja Ahí voy Este escenario tan lindo Trajeron un montañero Para esta flor tan hermosa Este ella tu florero Trobe, trobe, trobe compañero Y yo no sé qué le parece Estamos en col subsidio Con lo que usted se merece ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal? El sombrero Sí El sombrero El sombrero El mágico Me contesto aquí a la niña Con toda mi berraquera Y viéndola con sombrero Parece una montañera ¡Sí!